Esto, no lo sabías. Bajar la tapa es una costumbre muy higiénica. Es conveniente bajar la tapa del inodoro cada vez que vamos a tirar la cadena. De lo contrario, se crea como una especie de efecto spray que esparce muchísimas más bacterias por el aire. Cuando se tira la cadena después de su uso con la tapa abierta, se forma una especie de masa de vapor repleta de bacterias que sale por el sanitario. Las partículas de agua contaminada flotan durante horas por todo el baño antes de aterrizar. En condiciones normales no sería demasiado problema. Ponele. Para las defensas de cada cual. Pero muchas enfermedades pueden contagiarse de esta manera. Los bebés son como más cabezones. Las proporciones del cuerpo humano varían a medida que crecemos. La cabeza de un bebé representa la cuarta parte de su longitud corporal y esta proporción se reduce a un octavo cuando crecemos. Suena feo, pero algo bueno salió de la guerra. La quimioterapia como tratamiento es fruto de la casualidad. Durante la segunda guerra mundial, un barco aliado cargado de gas mostaza fue bombardeado mientras se encontraba en el puerto. El veneno se esparció por el agua y muchos marineros quedaron expuestos. Entre los efectos del gas se encontraba una reducción del número de glóbulos blancos en la sangre. Esto hizo pensar que podría usarse para algunos tratamientos de leucemia. Para evitar su toxicidad probaron con una variante, las mostazas nitrogenadas. El primer paciente tratada con ellas mejoró espectacularmente tras 48 horas y al décimo día había desaparecido la masa del linfoma. Si la caja negra es lo único que sobrevive a un accidente aéreo, ¿por qué no fabrican todo el avión del material de la caja negra? Uno de los factores bastante claro es por el peso. Técnicamente, no podrían ni siquiera despegar. Mejor de 12 en 12. La razón por la cual los huevos se venden en docenas es doble. Por una parte, por su fragilidad. Eso hizo considerar la venta en número más que en peso. Por otra, que la agrupación en docenas se reveló más útil que el sistema decimal, ya que mientras en este solo se permite la división por 2 y 5, las docenas permiten la división por 2, 3, 4 y 6. Meteorología corporal. Va a llover. Pronostican algunas personas cuando les molesta alguna cicatriz, un juanete, callos o antiguas fracturas. La explicación es sencilla. Con los cambios de temperatura y humedad, la piel se contrae y dilata. Las cicatrices y callosidades tienen una textura distinta a la de los tejidos normales, provocando una incomodidad. Rebelión a bordo. La primera tripulación de la historia de la aviación la conformó un singular grupo formado por un gallo, un pato y una oveja, que en 1783 volaron en un globo de aire caliente, por obra y gracia de los hermanos Montgolfier. El único que no salió con vida fue el gallo, que acabó siendo pateado por la oveja en pleno vuelo. Esto parece mentira pero está chequeado. Estadísticas curiosas. Según varias estadísticas en promedio, en occidente, en una vida normal, nos pasamos 12 años mirando pantallas de televisión o dispositivos digitales. Seis meses sentados en el inodoro. 415 mil millones de veces serán las que parpadeemos. Excepto yo que parpadeó menos. Comeremos 160 kilos de chocolate. Pasaremos dos semanas besándonos. Perderemos 19 kilos de piel. 80 litros de lágrimas. Trabajaremos unos 8 años. Conoceremos unas 2.000 personas. Expulsaremos 40.000 litros de orina. Pasaremos 12 años hablando. Yo 20. Tres años y medio estaremos comiendo sin levantarnos de la mesa. Generaremos 950 kilómetros de pelo de nuestra cabeza. Caminaremos unos 22.000 kilómetros. Comeremos 7.300 huevos. 3.000 millones de veces nos latirá el corazón. Y nos enamoraremos dos veces. No todas son neones. Generalmente llamamos neones a ese tipo de luces fuertes y suaves al mismo tiempo. Pero lo cierto es que solo los rojos y anaranjados son los producidos por el gas neón. Los demás son emitidos con otros gases. El helio provoca un color violeta. Y el kriptón un lila pálido. El gas natural es inoloro o inodoro. Y para proporcionarle ese olor característico a gas, que nos permite detectarlo con facilidad, se le tiene que añadir un potente odorante. Si te gustó el video por favor dale like y suscríbete. Me ayudarías muchísimo. Muchas gracias.